Saludos amigos, ya vamos de regreso para la casa, ahí vamos pasando este arroyo, ya es un arroyo ya muy grande, ya creció el agua por el, por la lluvia, ya está lloviznando, aquí vamos, allá van los demás, aquí vamos este, está muy resbaloso, en este, en este, lugar, miren como está el camino, ya vamos llegando al, el arroyo, o el río, o el agua, como lo quieren llamar, verdad, ahí está, miren, que pasamos hace rato, ahí está, ahí está el pendiente, aquí arriba, como decía, venimos aquí, saludos, donde quiera que nos estén, visualizando, compartan, síguenos a través de esta, de esta cuenta, saludos, muy buenas tardes, ¡Gracias!